hola cómo están bienvenidas a su canal bebé babilonia en esta ocasión quería yo hacer un top sobre los 10 productos que más utilizó de bell corp ya sea de level es y k y saison los que uso en mi día a día no para ir a trabajar y todo esto entonces vamos a empezar el producto número uno es lo que más utiliza yo de level más me gusta y que no me puede faltar es concentre total el tratamiento que que sacaron hace 10 años anti edad y que pues la verdad le encuentro muchísimas bondades voy a hacer una reseña sobre este tratamiento para que puedan ustedes checar todo todo lo que contiene para todo lo que nos sirve y pues está padrísimo este tratamiento yo lo uso tanto en las mañanas como en las noches y si se usa de una manera muy distinta ya cuando haga yo la reseña les voy a ampliar más el panorama sobre todo lo de lo de este tratamiento bueno ese sería mi número uno el número dos vendría siendo lo que es el desmaquillante bifásico a ella no se le ve mucho lo bifásico porque yo ya lo había movido bastante pero bueno el desmaquillante bifásico que muchas personas ocupan ya sea de una marca o de otra a mí me preguntan mucho que si es igual que el de la marca rosita ya saben ustedes cuál yo les podría decir que sí a mí yo estoy casadísima con level a mí no me parece que tenga que ver algo con la marca rosita o que tenga un comparativo a pesar de que si hay muchas cosas de esa marca que me gustan y para mí mi favorito es level pero en cuestión de desmaquillantes yo les puedo decir que es muy parecido en lo que sí les puedo decir una ventaja es que como saben cada 20 días bueno si saben y si no se los comento cada 20 días sale catálogo de level y sale con diferentes promociones entonces hay veces que éste lo pueden agarrar a muy buen precio y es cuando aprovechan las personas pues para comprar varios y tenerlos ahí incluso por ejemplo yo la dinámica que manejo con mis clientas es que si son clientas de tratamiento facial yo el desmaquillante siempre se los manejo al precio más bajo entonces pues sí la verdad es que si les conviene mucho el número 3 mi favorito número 3 y favorito que uso diario 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 este sí no me puede faltar podré no maquillarme pero esto no me puede faltar y es el bloqueador especial para nuestro rostro hay con color y hay sin color yo uso el que sea porque pues de todos modos después me maquillo pero hay gente que usa el con color porque va a ir a la playa y a lo mejor no se va a maquillar pero tampoco quiere verse tan pálida no entonces éste lo ocupo todos los días voy a hacer una reseña de del bloqueador porque también esté tiene muchas bondades por ejemplo yo que sufro mucho cuando cuando hace frío porque mi piel se me maltrata mucho este bloqueador tiene una tecnología que se llama adaptis presis esa tecnología hace que te cuide tanto de los rayos de sol como del frío entonces cuando hace mucho frío pues no va a haber ningún problema en la piel de que se te lleguen a hacer venitas a grietar o algo para nada ese sería mi favorito número 3 el favorito número 4 sería el primer de level ahí está a mí me gusta muchísimo me gusta también el de sica pero la verdad es que no 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 hay comparativo con el de level lo uso todos los días para mi día a día me pongo unas gotitas nada más y ya si me quiero arreglar un poquito más pues si me pongo una capita más gruesa lo que lo que hace padrísimo este primer es que te tapa todos hay muchas personas que no está en esta área de la nariz y se llega a extender hasta las mejillas tiene los poros muy abiertos con este primer no hay problema no hay problema porque con esa capita que te que te hace te tapa esos poros te quita las pequeñas líneas de expresión que llega a ver aquí o que llega a ver aquí y ya tú te puedes maquillar normalmente y queda padrísima tu piel mi favorito número 5 pues es mi base de maquillaje en este caso a mí me gusta mucho esta que es dermoclarité de level esta base es para personas que tienen su piel con algunas manchitas o algo yo la verdad no tengo tantas manchitas y yo voy a tener unas aquí que no se ven mucho pero ya con este maquillaje no llegas a tener ningún problema porque te empareja mucho el tono y aparte de eso me gusta porque te hace ver bien maquillada pero no como con máscara no porque hay mucha gente que se maquilla tanto la verdad parecen máscaras de paracho digo yo y la gente se empieza a fijar en el maquillaje es incluso dicen fulana de tasa de maquilla muy bonito pero no ven que la o sea lo bonito de la persona y yo creo que un buen maquillaje es lo que hace que resalte lo bonito que hay en ti no que el maquillaje sea bonito en sí entonces yo ocupo este y si lo alterno también con el de mousse el de mousse de level porque también me gusta mucho pero ya cuando haga un vídeo de maquillajes pues hablaré de de varios incluso de level voy a tratar de manejar también aunque sea uno de zika que no lo acostumbro y de saison para que podamos hacer un comparativo mi favorito número 6 vendría siendo el delineador líquido también de level y yo utilizo cuando es que me voy a delinear porque no es siempre utilizo el negro de punta plumón de punta grosecita lo saco le quito el exceso me hago mi delineado y porque me gusta mucho me gusta mucho porque a pesar de que pasan las horas lógicamente como van pasando las horas del día el maquillaje ya no se ve tan fresco pero a mí lo que me chocaba y por lo que casi no me delineaba era porque no me gustaba que a cierta hora del día ya nada más tenía la mitad y la otra mitad ya no la tenía con este delineador no pasa eso mi favorito número 7 vendría siendo mi máscara de pestañas mi máscara de pestañas favorita no es de level es de saison y es la volumánía esta máscara me encanta porque les voy a contar rápidamente hace unos años me operaron a mí de los ojos y me quedaron como muy delicaditos entonces por ejemplo a veces veo que salió alguna máscara con fibras extensoras o algo así y o que te las riza no pues para mí son la muerte porque si me llega a caer alguna partícula de las fibras extensoras o de cualquier otra cosa yo siento que me picaron con un alfiler o sea es horrible para mí con esta máscara nunca he tenido ningún problema es muy ligera pero me gusta mucho es esta su cepillo tiene muy bonita forma yo creo que esa curva que tiene el cepillo hace que se deslice muy bien y lo ancho del cepillo pues también está muy padre porque ahora muchas de las máscaras tienen un cepillito delgadito delgadito que no te sirve muy bien esta sí y les voy a pasar un tip cuando se delineen ya sea con este delineador o con otro y ocupen una máscara o ocupen la otra normalmente lo que pasa es que el delineador es un poco más pesado que la máscara entonces tú te haces tu delineado muy padre te costó trabajo te tardas y a la hora que te pones la máscara sorpresa como que se atora como que la pestaña está muy seca como que se forza entonces lo que yo hago es que antes de delinearme me pongo una capita muy ligerita de la máscara de pestañas que voy a ocupar me hago el delineado y ya después hago yo lo que quiera con la máscara otra vez una dos capas lo que ustedes acostumbren pero el chiste es que la pestaña antes de delinearte el ojo tenga una capa ligera de máscara de pestañas para que pueda correr muy bien ya después la misma máscara entonces bueno la máscara de pestañas volumania es mi favorita el favorito número 8 el favorito número 8 a mí para mis cejas si me gustan los estuches como como el que maneja level que trae su cepillito que trae su sombra que trae su gel pero como estamos hablando de las cosas que utilizo en mi día a día y la verdad es que son maquillajes de 5 o 10 minutos pues a mí me gusta mucho este y no es de level es de esica que es el delineador de ceja me gusta muchísimo porque no se corre y aparte de que no se corre el tono por ejemplo el tono este es natural hay negro y hay natural a mí me gusta que precisamente mi ceja tenga un tono bonito porque casi en todas las marcas lo que hacen es que manejan los tonos oscuros y se saltan a uno que es como amarillo pues tampoco no tampoco se trata de ese cambio tan abrupto en mi caso pues no quisiera que se me vieran las cejas amarillas pero tampoco negras entonces este delineador de esica me gusta muchísimo y yo creo que es el tono que a más tipo de cutis le queda a más tonos el número 9 no tiene que ver con el color no es un químico es un sacapuntas en este caso es el de esica anteriormente a este tenía uno de level pero lo echa a la basura lo echa a la basura así sin querer porque tenía una un topercito donde echaba toda la basura y un día vacía el topercito a la basura y pues tire mis sacapuntas esa es la realidad pero estos sacapuntas no son muy económicos no son como que los que compras así en un puestecito y que te cuestan 10 pesos pues la verdad no son arriba de los 70 pesos lo que cuestan los sacapuntas de level o de esica pero yo ya me había fijado que me gusta mucho porque la me había fijado y la navaja es alemana entonces es de muy buena calidad tú a la hora que luego metes un lápiz ahí estás ahí estás así haciéndole y no sale y de repente hasta se te quiebra no sólo la punta sino el lápiz en este caso no en este caso tú pones tu lápiz y así así corre o sea ahorita estoy simulando pero así funciona este sacapuntas entonces no mucha gente le pone interés a ese tipo de cosas pero la verdad es que yo de que lo descubrí me gustó muchísimo y pues por eso se los recomiendo incluso si eres vendedora pues te aconsejo que que si un día le quieres dar un regalito a alguna clienta le puedes dar una cosa así es son cositas que a veces ellas no compran o no se les ocurre pero cuando tú se lo regalas les encanta el número 10 es mi labial favorito de todas las marcas este es el favorito ahorita no lo traigo puesto pero pero miren este ya me lo estoy terminando y ya tengo ahí el otro es de la línea infinie que es de los labiales líquidos de level indeleble y este tono voy a ponerme aquí tanto para ver si se puede apreciar un poquito es el tono ultraviolet que me encanta aquí también se puede ver ya lo vieron es tipo así como nacarado es oscuro es un es un violeta oscuro brillante que la gente te llega a decir que se ve un poco dark pero que luce muy bonito en cualquier tipo de tono de piel se ve muy bien la verdad en mujeres claritas morenitas se ve muy muy bonito este tono pues este fue el top espero que les haya gustado como les decía me fui rapidito porque pues nada más era para mostrar los productos este pues a grandes rasgos ya de algunos productos que me gustan muchísimo que creo que vale la pena hacerles una reseña se las estaré haciendo próximamente espero que les haya gustado que le den like que se suscriban y les agradezco mucho su tiempo como siempre lo digo lo mejor que te puede dar cualquier persona es su tiempo entonces les agradezco mucho que estén aquí yo les prometo que poco a poco los vídeos irán teniendo mejor calidad todo el tiempo estoy viendo como que como editarlos como subirlos como ponerles tal cosa porque pues quiero que se vayan haciendo las cosas de mejor calidad en este momento tengo ahorita planeado hacer próximamente el vídeo del unboxing de la campaña 12 de level y posteriormente a ese voy a hacer la reseña de concentre total espero que estemos atentas y pues les agradezco mucho besos besos